La nieve, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti, volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. Cuando estás lejana, sueña un horizonte fatal de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Volaré, esperas que llegare, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré por ti, volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti, volaré. ¿Puedo ayudarme a ti, volaré? ¿Puedo ayudarme a ti, volaré? ¿Puedo ayudarme a ti? ¿Puedo ayudarme a ti, volaré? No. Un aplauso fuerte, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Voila! No me voy a decir nada que tú eres Aunque esté muy triste, no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo eres No me voy a decir nada que tú eres No te vayas bien, no te vayas bien No te vayas bien Tú te pasticiosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú te pasticiosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él No te vayas bien 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 Pero van a decir primero para vender No, no para que yo Ah, y para el visito Efe Efe Pero espérate, no te lo vayas a tomar Ya van a vender primero Primero